Claro, el jengibre al final le ayuda a aumentar la temperatura corporal, y de hecho se dice que cuando tienes fiebre, intentes no tomar una infusión que contenga jengibre para que no te suba, si ya de por si tienes una temperatura corporal alta, pero bueno, puede ser que te ayude un poco como a templar el cuerpo. Exacto, sí, lo sabía esto de la fiebre. Sí, lo sabías. No te tomes jengibre ahora, y yo digo, ay, es verdad. Claro, cuando hay fiebre no.